Música Música Sin reproche voy pagando mi condena En la cárcel de mi triste soledad Sin reproche voy pagando mi condena En la cárcel de mi triste soledad En la celda de dormido abandonado Prisionero con tu amor, mi junto yo Por el fluidez mujer que habete amado Como nadie en el mundo me adoró Sin embargo y a pesar de mi otra pena Como maldigo mi clemencia, mi crueldad Sin reproche voy pagando mi condena En la cárcel de mi triste soledad Sin reproche voy pagando mi condena En la cárcel de mi triste soledad En la cárcel de mi triste soledad